La lima que me cuentan mis abuelos Tenía tapadas balcones y fregones Serenos, revolución caliente Calecitas y calles y adoquines Qué feliz soy, qué feliz soy de ser rey mea No escucharon mis marineras, polcas y tonderos Con cucharas, cajones y guitarras Armanjaran a los troveros Las limenas caminaban rapidito Escondidas en sus mantos y tapados Caballeros elegantes de sombrero Escuchaban las campanas de la iglesia Qué feliz soy, qué feliz soy de ser rey mea No escucharon mis marineras, polcas y tonderos Con cucharas, cajones y guitarras Armanjaran a los troveros Con cucharas, cajones y guitarras Armanjaran a los troveros 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 Armanjaran a los troveros